Y esto se llama Rompe el Mar Porque la vida ya no me habla Solo me besa en silencio En esta anciana negra En mis pensamientos Tus ojos me mataron una vez Y me matarán por siempre Donde soy ajena al ruido Ajena a mi mente Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte adentro Donde no ha tocado nadie Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocar y te meto Donde no ha tocado nadie Solo una palabra tuya basta Para estremecer mi cuerpo No importa que me digas Si el calor no ha muerto Mis ojos me mataron una vez Y me mataron por siempre Donde soy ajena al ruido Ajena a mi mente Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocar y te meto Donde no ha tocado nadie Donde no ha tocado nadie Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocar y te meto Donde no ha tocado nadie Donde no ha tocado nadie Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocar y te meto Donde no ha tocado nadie Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocar y te meto Donde no ha tocado nadie Presentando con un fuerte aplauso Al señor Alfredo Pino, la trompeta desde Cuba Al señor Alfredo Pino, la trompeta desde Cuba Al señor Alfredo Pino, la trompeta desde Cuba